Estamos con el doctor Mauro Gómez, el Secretario de Gobierno. Bueno, Mauro, la semana pasada hubo una reunión con integrantes de la AJB, de la Asociación Judicial Bonaerense. Bueno, contanos un poco de qué se trató. Sí, efectivamente, la semana pasada el Intendente Municipal firmó un convenio con la Asociación Judicial Bonaerense, como vos lo señalás, los representantes de Junín, para posibilitar que a través de esta asociación se realicen descuentos a aquellos empleados que adquieran tierras municipales, como ya ustedes saben, y dentro de las políticas públicas que lleva adelante este municipio, con la entrega de lotes, con la venta de lotes, tratando de saldar quizás el primer escalón en poder acceder, que la gente acceda a la vivienda. Efectivamente, bueno, se ha concretado un acuerdo marco donde aproximadamente se entregarán 15 lotes a distintos integrantes del Poder Judicial y que estos sean abonados a través de un código de descuento con quien va a ser intermediario de la Asociación Judicial. Una buena iniciativa, ¿no? Porque se abre el espectro quizás para aquella gente que todavía no tiene su casa. Sí, por supuesto. Nosotros, no es el primer acuerdo que hay, también se hizo otro con Copteva, por el cual se está desarrollando una cooperativa para una construcción de viviendas y entendemos fundamental que este tipo de acuerdos con distintas asociaciones, lo que permiten obviamente es la posibilidad de que integrantes de la comunidad de Junín y quienes forman parte en este caso de la asociación puedan acceder a su vivienda o en el mejor de los casos poder acceder ya a la parte, por decirlo de algún modo, primaria que es acceder al lote, que a veces es tan difícil que es conseguir la tierra. Así que entendemos que es una buena iniciativa y también obviamente el repago de esto puede y va a hacer que el municipio pueda queir nuevas tierras para seguir con esta política. Esa es la idea, en un futuro tratar de hacer estos acuerdos con otras instituciones de la ciudad. Sí, desde ya, nosotros venimos trabajando, el intendente cree firmemente que hay que trabajar para solucionar los problemas a la gente y uno de ellos es el acceso a la vivienda y si bien no tenemos la posibilidad, dado que somos un municipio chico y creo que no debe existir en la Argentina un municipio que pueda llegar a un plan propio de construcción de viviendas, creemos sí que trabajar en un banco de tierras, en generar nuevas posibilidades para que la gente por lo menos pueda acceder a la tierra y de esta forma con algún crédito construir o materializar ese sueño de la casa propia. Además, como decías, el tema del terreno es quizá una de las cosas más complicadas, acceder al terreno. Bueno, sí, los valores en Junín se han ido por las nubes, entonces entendemos que obviamente nosotros a través de vender terrenos que van en un mix obviamente y urbanizados entre lo que sería un equilibrio en el precio justamente como vivienda única, no el valor fiscal, pero sí por debajo de lo que está en el mercado y obviamente y en cuotas, ¿no?, a poder alguna vez en cuotas posibilitar a la gente que no puede hoy acceder a una vivienda, pero sí a la tierra y así soñar con la casa propia.